¡Suscríbete! Lo que grabé, lo que está saliendo Aquí para que vean exactamente Bueno Ya se vio Ay, pasó un rod Ay, pasó otro Estos son más sencillos verlos en otra esfera Están pasando diferentes Ay, pasó otro Hay que verlo y es importante el aprender a observar Mucha gente Ahí va otra esfera, la ven Que uno piensa que está uno grabando moscos o no sé qué Pero no vean Ahí va la esfera, vean Y ahí pasó algo Hay muchas cosas que pasan cerca del sol para verlo Entonces por eso hay que ver de una manera Que no lo vemos directo Ahí pasó otra cosa y otra esfera Ahí va otra Wow Ahí va otra, ahí va otra, ahí va otra Ahí va otra, veanla, veanla, veanla Veanla, veanla Y luego se desaparece en un rod del otro lado Wow Ahí va, 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 va la esfera, veanla, veanla Ahora sigue, wow Vamos a seguir viendo por acá Estas cosas hermosas, sensacionales Vamos a ver qué más podemos video grabar aquí Ahí pasó otro rod Son seres de cuarta y quinta esos rods Ahorita se van a empezar a ver más Ahorita se van a empezar a ver más José Escamilla hizo mucho trabajo con eso Mucha gente piensa que son como insectos a supervelocidades y todo Pero si ven la morfología lo pueden detener Se dan cuenta que es algo diferente Con esta técnica del eclipse Buscar un lugar como este para ver el reflejo del sol Como si fuera un eclipse Por eso se alcanza a ver más Factor Maya